Música Alicia, muy buenos días. Bienvenida a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien, como te platicaba, y agradecida, agradecida más que nada, porque el hecho de que tengan un espacio para hablar de mujeres emprendedoras es bastante cool. Ok. Y cada vez, ¿no? Con lo de que ahorita vamos a tener como dos candidatas a la presidencia mujer, es algo súper chido. Es otro tema, pero ya se está viendo como que el cambio, ¿no? Que éramos un país hace tiempo algo machista. Ya hace tiempo, ya ahorita todo tiene que cambiar y está súper bien estos espacios. Excelente, excelente. Bueno, a ver, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito de tu historia, antes que nada. ¿Originaria de...? Ok. Soy de Tuxtla. Ok. Soy de Tuxtla, siempre he vivido aquí. Bueno, he tenido temporadas en las que me voy en Ciudad de México, porque mi mamá es de allá. Es de allá. Solo me crecí con mi mamá. Ok. O sea, mi mamá es mamá soltera, y pues la amo mucho. Ok. Le mandamos un saludo grande entonces. Mi mamá es mamá, la neta, te la rifaste conmigo, porque sí, fue todo un lío. Ok. Y gracias. Ok, entonces, ese todo un lío es un espíritu aventurero. Sí. Un espíritu soñador, un espíritu rebelde. Sí. Ahora cuéntanos un poquito de ti, nombre completo, antes que... Bueno, me llamo Alicia Monserrat Pinto Gómez, tengo 24 años, soy originaria de Tuxtla Gutiérrez. Soñadora y, pues, aunque se escuche ya, este, como que raro, pero pues he estudiado la vida. Ok. Y las personas también. Y bastante soñadora y multifacética, multifacética. Demasiado. Vamos a entrar de lleno entonces. ¿Cuándo crees que empezó esa etapa de multifacética? En la pandemia. En la pandemia. En la pandemia. En la pandemia fue, ahora sí que para todos, fue un enciérrate, un boom, una tajada de... Un antes y un después, totalmente. Un antes y un después, sí. Tecnología, ante muchas cosas, un gran cambio. Pero en tu infancia, ¿crees que hubo detalles o cosas que a ti te decían, bueno, mira, me gustaría esto, me gustaría aquello? Tuve una infancia bastante solitaria. Ok. Sí, yo sí recuerdo mi infancia bastante sola, era muy tímida, bastante callada, era demasiado reservada. Ok. Así que pasamos de la introversión a la extroversión. A la extroversión. Ok. Interesante. Sí, sí, sí. Me costaba mucho socializar. Hasta la fecha, hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. O sea, ahorita ya agarré mi personalidad, base como fui creciendo y con los golpes de la vida, la verdad. Ok. Era muy callada, era muy buena estudiante, sacaba buenas calificaciones. Me costaba ser amigos, muchísimo, muchísimo, no tienen ni idea. Ok. Y era demasiado reservada. Después pasó el tiempo, fui creciendo en la secundaria. Siempre he tenido el gusto por la moda. Ok. Por la moda, siempre, siempre he tenido esa peculiaridad de, pues, de tener mi estilo. Ok. De algo que me marque. Yo siempre he tenido como que eso, o sea, sí soy muy calladita y todo, pero soy la protagonista que se la pasa en la película bien vestida. Ok. Es estilo y personalidad. Sí, estilo y personalidad. Y así me la he vivido. Y, bueno, la prepa fue bastante padre, me gustó mucho. Lo que fue la secundaria de la prepa, la primaria y la secundaria me costó mucho socializar y hacer amigos y como que seguía con la misma mod de timidez y, pues, pasar desapercibida. O sea, pero, pues, inconscientemente, aunque no quisiera, pues, era bastante percibida por el amor, por vestirme distinto, pintarme el cabello de colores. Era mi etapa de licencia rebelde, pero, pues, la viví y la disfruté, estuvo bonito. La preparatoria fue otra cosa. Pues, ya era como que más abierta, ¿no? Yo estudié en un covach y el hecho de que tenías que cambiarte de salón y todo eso fue como que, ¡ay, qué chido! Y fue una etapa en la que más me desenvolví, pero nunca me ha gustado como que las instituciones. Ok. O sea, me encanta la educación y estoy a favor de que todos nos estudiemos y le echemos ganas a los estudios porque, al final de cuentas, pues, es para cultivar nuestra inteligencia, que la inteligencia es poder. Además, he sido como que de cursos, leer libros, este... Claro, pero tienes una particularidad. Por lo que hemos platicado y demás, tú eres autodidacta. Sí. Y eso es algo que no se da en su generalidad, ¿no? Normalmente nos enseñan desde muy pequeños a ser totalmente diferentes. Sí, a seguir como que la disciplina que nos rige institución, padres, no sé, en general. Y eso también va generando una dinámica, inclusive con el tema del trabajo. Porque uno dice, bueno, uno se va preparando... Para el trabajo. Para un trabajo determinado, ¿no? O esto o aquello, y ya tiene una etiqueta. Ahora, entonces, prácticamente, tú eliges una carrera para justamente etiquetarte en ese trabajo que vas a seguir por el resto de tu vida. Sí, eso era un lema para mí, ¿no? Yo antes, desde la primaria, desde la secundaria, prepa, yo pensaba, ¿qué va a ser de mí? Es que quiero hacer muchas cosas. No quiero prepararme, ¿no? De que estudias carreras en la prepa, ¿no? Para lo que te vas a meter a estudiar. Y es como, ¿qué tal si me cambio en un futuro? Y todo este tiempo, y tener que buscar nuevos conocimientos desde el principio, fue todo un lío. Pero al final es bastante bueno para todas esas personas que ya tienen bien seguro, que es lo que quieren ser desde morritos, pues sigan con sus sueños. Está súper bien, pero pues hay personas que están confundidas. Y eso no nos hace malas personas, ni personas menos preparadas que los demás. Todo es igual. Pero ahora sí que es fuerza de voluntad también, ¿no? Aparte, sí estoy a favor de las instituciones, porque te enseñan. Pero no soy tan fan. Yo en lo personal no soy tan fan. Prefiero cursos, meterme, pero de verdad, o sea, no porque no me guste. O sea, la disciplina viene de uno. Eso tú decides. Me molesta eso de no saber que tú tienes el control de tu vida. No. Tú tienes el... Yo tengo completamente el control y, pues, disciplina y trabajo. Esos son los resultados para todo campo, todo, todo, todo. Y bueno, esa fue como que mi etapa de preparatoria. Y en la preparatoria fue mi estimulación por la moda. Y más ahí, más como por la moda. Bueno, yo dejé la prepa, me fui de casa porque, pues, yo quería como que aventurarme y así. Independizarte. Independizarme. Y me fui de casa a los 16 años. Ok. Sí, súper pequeña. Muy joven. Muy joven, muy joven. Me fui con mi novio actual, todavía sigo con él, mi pareja. Y nos fuimos a viajar por Chiapas. Ok. Sí, nos fuimos un tour por todo lo que es este... ¿Cómo se llama? Donde sacan el ámbar. Ok, Simojovel. Simojovel. Toda esa zona. San Cristóbal. No, muy bonito ese viaje. Me encanta. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó de ese viaje? ¿Qué descubriste en ese viaje? Ay, ir a ver como que el ámbar y todo eso, los mineros. Y viajar. Estuvo muy, muy bonito. Pasó el tiempo. Formalicé mi relación, nos hicimos padres. Esa es otra historia para otro momento. Bueno. Pero yo debo de tener un espacio en... Yo no sabía que estaba embarazada. Sí, fue como que un shock de la vida despertar y ponerte muy mal y que te internen y que te digan, ¡ten a tu hijo! Y es como que, ¿qué? Sí. Pero es otra historia. Ok. Sí, porque es muy larga. Ya es como que es muy personal. Muy bien. Pero bueno, sí, yo me hice madre a los 17, 18 años ya casi. Y fue de la noche a la mañana y pues me la fleté con mi responsabilidad. Ok. Sí, ahorita mi hijo ya tiene 8 años y es mi maestro de vida. Sí, no, es el amor de mi vida. Qué cosas no me ha venido a enseñar. Y bueno, el chiste, regresando, pues me hice madre, paré unos 5 años, 4, sí, unos 4 años, como que todo, ¿no? Me enfoqué a mi familia, a mi hijo, conseguimos otro hijo, de queríamos, pues yo sí quería ser mamá, pero si quería, pues siempre quise como que tener a, luego, luego, ¿no? Que se llevaran 12 años. Juntitos, sí. Sí, juntitos. Y la neta, pues con mi pareja nos queremos mucho, es mi mejor amigo y mi compañero y me apoya en todas mis locuras. Y pues conseguimos otro hijo, me enfoqué, el chiste que en el 2020, pues ya mi hijito tenía, el más pequeño tenía 2 años, este, un año, 2 años, o sea, no soy tan buena para hacer cuentas en automático, pero pues ya tenía 2 años y pues ya comía solo. Sí. Y pues dije, o sea, es que Monse hay que hacer algo, luego pandemia, madre de 2 hijos, mi chico estaba como que iniciando con su negocio también y a todo mundo la vio difícil en pandemia, todos los negocios en general. Entonces empezó todo lo que pues ventas en internet, ¿no? A revolucionar lo que era internet ya, el marketing. Sí, sí, sí. Me metí, me metí en eso, empecé con ropita de segunda mano, ¿no? A comprar ropas en las pacas, o sea, neta, desde cero, desde cero. Ok. O sea, ir a las pacas temprano, empezar a conocer proveedores, a engentarme de ese mundo, conocer, meterme en internet, leer, leer sobre moda, leer sobre, siempre me había gustado la moda por el estilo que había tenido y mi particularidad, este, forma de ser. Y dije, no, pues quiero tener una tienda de paca, pero chida, o sea, chida, que tenga a mi gusto y a mi semejanza, porque yo siempre he encontrado la ropa de paca muy cool, muy cool, hasta siento que está más actualizada que las que venden. Claro que pues, es todo un tema, fast fashion, yo estoy en contra de Shane, nunca he comprado en la plataforma, nunca. O sea, hay muchísimas personas, pero aunque yo sea, me siento muy bien decir que no he comprado, porque en serio, es todo un lío. Y investiguen un poquito sobre Shane, y es un gran tráfico para la industria textil. Aparte que la industria textil es una de las que más contaminan, es la segunda más contaminante en el mundo. Usan cantidades de agua para pantalones, y es como que dije, vámonos por paca, o sea, está mi presupuesto, se asemeja a lo que quiero, me gusta, va. Empecé con mi primer proyecto que se llama Toxic, es, hacía en vivos, iba muy bien en los en vivos. Ok. Sí, hacía en vivos en Facebook vendiendo ropita de paca, ¿no? De que, hey, ya ves que en 2020 toda la banda hacía en vivos, y pues yo empecé a vender ropita. Y sí, el vato que tocaba el teclado, tocaba teclado que yo no pueda vender ropita. Y me fue, dije, guau, qué impactada con la aceptación que tuvo ese proyecto. Me encantó, me empecé a meter a bazares, y empecé a llevar a mi marca. Me gustaba mucho. Primero lo que hacía era vender ropa, ¿no? Vendía ropita tal cual, la encontraba en la paquita, la lavaba, y ya, chido, va. Foto, pic, se va, se vende, genial. Pero dije, me gusta, pero no me llena, o sea, está chido. Seguías teniendo la inquietud de seguir haciendo actividad. Sí, sí, tenía esa como que, ok, la empecé a intervenir. Este outfit, yo lo hice. Ok. Yo lo hice. Empecé a intervenir la ropa, este era un saco gigante, gigante y medio feillo. Y ahorita es un conjunto. Empecé a intervenir la ropa y dije, ah, va, me late. A la gente le empezó a gustar las intervenciones. Compraba retazos de cortinas y patronaje. No, hice muchas cosas. La neta, no puedo decirte que, uf, saqué colecciones. No, todo fue pequeñas ediciones porque, pues, soy mamá. No es como que tengo tanto tiempo y, pues, lo... Vas administrando. Lo voy administrando también en el proceso de que entre... Si mis hijos van creciendo, pues, genial, ¿no? Porque me dejan de hacer más cosas. En ese entonces, pues, mi hijito tenía dos años todavía. Y, bueno, pues, ahí me la fui, pues, viendo, ¿no? Ahora sí, arreglándomela con lo que tenía, con lo que tenía en el camino. No, ese proyecto fue, 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 fue. Todavía ahí sigue. Toxic es, pues, mi mano derecha porque fue lo primero que me abrió las puertas al mundo, ¿no? Sí, acá. ¿Y tus redes sociales de Toxic? Estamos como Toxic-MX punto. Ok. En Instagram. En Facebook estamos como Toxic MX. Ok. Bueno, hasta el nombre me gusta mucho. Bueno, pasó con Toxic. Me empecé a meter a bazares. Ya, como que ya tenía ese nicho bien, ¿no? Ya estaba como que me llenaba. Ahí estás viendo. Pero quería más, quería más. El ser humano siempre tiene esa, esa sensación de, no, no, nada, te llenas. Mientras uno esté vivo, exactamente. Que aparezca esa sensación de querer un poquito. Ya, de verdad, quiero sentir esa sensación. Pero, bueno, pasó, ¿no? Con Toxic. Me empecé a meter a bazares. Y iba a demasiado bazares, demasiado. Así que yo no faltaba. Yo era todos los fines de semana de lo que fue el año 2020. Y 20, no, 2021, 2021, 2022, bazares. Bazares hasta 2020, 2021, bazares. Full, 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 full. 2022 y a mitad de 2021 yo tenía esa necesidad, ¿no? Porque iba a los bazares y no me gustaban algunos. Y dije, wey, yo puedo hacer unos bazares muy chidos. Y, bueno, en ese entonces tenía la inquietud de fundar un colectivo de bazares. Y, pues, tenía a una amiga, mi compita, porque así nos tratamos de compitas, Mariana Santiago. Ella es artista visual. Y, pues, dije, no, hombre. ¿Hicieron click? Sí, hicimos click. La quiero, es mi amiga. Le mando un fuerte abrazo y un beso. Mariana, te amo. Pero, bueno, con Mariana, pues, empezamos a armar proyectos. Primero empezamos a hacer bazares grandes. Bien. Sacábamos la casa por la ventana con un show de pasarela de modas. ¿Qué? El primero fue en San Cristóbal. Nos armamos nuestro primer bazar en San Cristóbal. Llegaron los bazarcitos. Yo me encargaba más de gestionar la música, los performance, los influencers. Y ella como de tratar con las marcas y subir cosas a redes sociales. Y era como que el manejo de relaciones públicas se podía decir hasta nos inventábamos nuestros nombres, ¿no? De, yo soy esto y tú esto. Y, pues, estaba muy chido. Éramos muy jóvenes. Bueno, éramos muy jóvenes en nuestro proyecto. Y, este, y ahí nació Colectiva Ácida. Ok. Nuestro primer bazar en San Cristóbal. Muy bien, todo muy hermoso. San Cristóbal. Amo San Cristóbal. Me encanta. ¿A quién no le encanta ir a Cotorrea a San Cristóbal? Y, este, pues, ahí. Se dio súper bien. Estuvo muy, todos vendieron, todos acabaron. Era lo que nos, cuando organizas el bazar, bazar en lo personal, a mí me interesa que las marcas vendan. O sea, porque, pues, sí se les cobra el espacio. Pero porque creas un espacio para que ellos puedan vender. Y, pues, lo más importante es eso, ¿no? Tal cual. Tal cual, que vendan. Porque tienen familias. Yo, 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 yo comprendo mucho esa parte. Gastos, deudas que pagar, etcétera. Si no, no estuvieran vendiendo. Si no, no estuvieran buscando espacios para ir a ofrecer su producto. Aparte que te encuentras productos maravillosos. Gente que hace, hace jabones. O ropa, ¿no? Hay más colegas que son diseñadores, que estudiaron y tienen sus proyectos. Y, pues, está muy chido. Yo, yo, sinceramente, eso sí es un mensaje. Vayan y consuman bazar. Bazar, productos locales. De verdad que ayudan a las familias. A las familias. Sí, chiapanecas. Incentivar la economía local. Sí. Pero no solamente es la economía local. Porque creo que el eslogan se queda corto con la economía local. Es incentivar justamente esta nueva dinámica de ser tu propio organizador. Tu propio organizador, tu propio jefe, tu propio administrador. Y justamente llevar adelante un sueño. Porque, en definitiva... Sí, es verdad. De eso se trata. Se queda muy corto. Es verdad. Tienes mucha razón. Es por lo que yo comencé. Por un sueño. Y a veces la gente es como, ¡ay, soñadora! Pero es tu problema que tú estés en ese mood de, ¡ay, soñadora! Güey, yo sí quiero vivir el sueño. De cierta forma, con las etapas, con los tiempos y demás, hay ciertos paradigmas que no se pueden romper a través del tiempo. Y también hay ciertas secuencias que ya venimos programados con un chip determinado que a veces no se puede cambiar el chip. Sí. Ya no hay la alternativa. Sí, lo traen de casa. Claro, lo que quieres hacer, dices, y ya no es tiempo de hacerlo y demás. Pero, sin embargo, los grandes emprendedores han demostrado a través del tiempo y a través de los años y a través de la historia de que en cada momento se puede. Sí, es cierto. Solamente depende de dar la vueltita, ¿no? Y no desistir. Y justamente esto de los bazares tiene eso. Porque tú vas a un bazar y encuentras absolutamente de todo. Sí. Desde el que trabaja con la piedra, desde el que trabaja con las plantitas, desde el que está cocinando, el que está haciendo algo diferente, el que está haciendo un cambio en el estilo de la ropa, en el que está mostrando lo que quiere mostrar de sí mismo. Porque también eso es parte de, ¿no? En cada uno de esos emprendimientos va un poquito del espíritu de cada uno. Sí, es cierto. Y es esa impronta que lo hace diferente. Sí, exacto. Eso fue como que lo que me gustaba mucho. Era como que, ok, no se le gana tanto a hacer bazares, ¿eh? Es una chinga. No, es un sacrificio. Es un sacrificio, pero yo decía, va porque se le da espacio a toda la gente. Ok, me tengo que mover a permisos, ¿no? Al principio teníamos que buscar colaboraciones porque tienes que pagar la renta del espacio porque necesitas una explanada grande. Todo un lío. Pero pues como todo, todo es lío, todo es lío, pero es el que más te guste, ¿no? Y bueno, nos fue muy bien. Empezamos con nuestro bazar de San Cristóbal. De ahí hicimos uno en un campo de gotcha que fue, se llamaba el Acid Christmas Bazar. Ok. Ese me encantó, lo tengo mucho en la mente. Estuvo muy bonito, se llenó el campo de gotcha, la música. Siempre me había encargado yo de la música. El line-up estuvo chido. Los emprendimientos vendieron, gracias a Dios. Todos, todo muy bien, todos nuestros eventos fluyeron muy bien, como tenía que ser. Ya a base a esa aceptación nos fuimos moviendo como que empezamos a colaborar con una amiga que tenía un negocio en el Parque de la Marimba. Tenía un negocio de bebidas. Y pues hacíamos bazares ahí y se llamaba Gear Power Bazar. O sea, era un bazar de puras mujeres con conceptos únicos en el local de mi amiga que vendía bebidas para chicas y así. Fue muy bonito. Ese concepto de mujeres estaba muy bonito porque se sentía la vibra de que nos podíamos apoyar entre todas. Y que pues ya entre mujeres ya no está ese concepto de tirarse. No, no, no. Aquí es Gear Power Bazar. O sea, mujeres poderosas, ¿no? Y me encantaba ese concepto. Bueno, nos fue muy chido. Abrimos nuestra tienda. Ahora sí que nos armamos de valor. Ahorrar un buen dinero. Abrir una tienda. Estábamos muy primerizas, la verdad. Y fue como que mi primera experiencia de un local. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Hace poco cerró la tienda porque pues... Era mucho, mucho trabajo. Trabajamos muy bien. Ahí de esos bazares que te mencioné, son los más presentes que tengo. Claro. Los que, wow, me marcaron. Ya de ahí empezamos a hacer bazares continuos. Continuos cada fin de semana. Era, o fiestas. Fiestas más que nada. Hacíamos muy buenas fiestas. Fiestas para todo público. Y estaba muy, muy cool. Muy cool ese proyecto. Pero pues yo... Yo quiero seguir estudiando también, ¿no? Y pues tenía temas con la preparatoria. Tenía temas, la neta. Y pues necesitaba terminar mis estudios. Sí o sí es algo que yo en lo personal quiero. Y deseo con mucho corazón. Sinceramente es terminarlo. Eresar, porque sí me gusta. Sí me gusta la escuela, pero no me gustaban las academias en las que yo asistía. Las instituciones. El modelo estudiantil quizá no me podía acomodar. Y eso no me hacía mal estudiante. No, 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 no. Simplemente no me gustaban. Sacaba buenas calificaciones. Entendía bien a los libros. Pero simplemente no me gustaba el hecho de... Igual, soy demasiado antisocial. Social, antisocial. Social en momentos. Cuando se necesita ser social, soy la más social. Pero me gusta demasiado tener mi espacio. Y vivir como que con mis pensamientos. Soy una persona que todo el tiempo está pensando. Todo el tiempo a veces quisiera saber si las demás personas hacen eso. De que todo el día mi mente está... No sé si pensar y soñar a la vez. Yo creo que viene casi de la mano contigo. Todo el tiempo están abrazados. Esas dos cosas. Y tengo muchas ideas. Lo que me falta es dinero. Sí, sí, sí. Y es de que mi... No sé. Me dolía la cabeza estar encerrada todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas vas a la escuela? ¿Seis? ¿Siete horas? No manches. Era un montón de tiempo. No, no podía. No podía. Ok. Sí. Y pues bueno. Lo intenté. Lo intenté después de regresar de ser mamá. Lo intenté. Pero no pude. No pude. Así que clases en línea. Arreglé esas cosas de la prepa. Ya, ya tengo la prepa. Ya. Ya, ya, ya. ¿Y ahora el nuevo proyecto es? Bueno. Después de eso, de Colectiva Ácida, me fui a hacer más proyectos. Ayudarle a los compañeros, ¿no? A sus proyectos y así. Ahorita, me salí, me di un tiempo por temas de la escuela. Ya terminó. Y dos mil veintidós y medio, a mitad, empezó a crecer mi gusto. Como me empecé a relacionar con los artistas, tal cual, pues me encanta, me encanta la artisteada. Soy fan, ¿no? Yo quiero vivir así. Ha aparecido toda la parte cultural, toda la parte de arte, toda la parte de esa conexión. Que siempre la había tenido porque siempre me ha gustado la música. Cuando era pequeña, estudié cuatro meses canto. Pero, pues, dije, ah, me gusta. Y el chelo igual. O sea, cuatro meses porque después de la academia donde estaba, cerró. Era azteca. Y, pues, me tocaron los últimos cuatro meses antes de que cerrara. Lo aproveché, me gustó muchísimo. Después, ah, después de eso, intenté, porque yo estudié, siempre he estudiado, siempre he estado en curso, siempre he estado en cosas, sé hacer muchas cosas. Yo trabajé en una, en ese tiempo, en ese tiempo que no, que no tenía ningún proyecto antes de pandemia, yo trabajaba como estilista de mascotas. Yo soy, yo soy Lady Barber, pero me gustaba más trabajar con las mascotas. O sea, esa era mi profesión, eso era como que lo que estudié, ¿no? Lo que es. Sí. Pero, bueno, eso es más atrás. Ya después, pasando como, dejando colectiva ácida, ya estaba muy cansada, ya necesitaba descansar, sentarme a pensar nuevas cosas. Y dijera, Gustavo Cerati, que es mi maestro, soltar es parte de crecer. Y, pues, lo solté. Le dije, muchas gracias. Mariana se quedó encaminando el proyecto. Ahorita le paró porque, pues, igual, yo creo que también ya se cansó. Porque sí es tener una responsabilidad y luego renta, ¿no? Manches, rentábamos en el Parque Bicentenario. Y era una renta, pues, sí, elevadita. Sí. Pasó, disfruté unos meses, disfruté como que de aprender, leer, conocer personas. Y actualmente, bueno, conocí a Lore. Lore, la admiro muchísimo. Esa mujer es increíble. Quizás solo les contó lo del proyecto de DJ, pero, uff, tiene muchas cosas, Lore. Me encanta su oído. ¡Guau! Pero sí, la admiro muchísimo. Bueno, con Lore, ella me invitó, pues, me inscribió, me dijo que le gustaba mi actitud. Ya desde antes habíamos tenido colaboraciones con Colectiva Ácida porque yo le decía que, pues, le caía a tocar. Y tocaba y así, y yo, ¡guau, Lore! Siempre me había gustado la música, siempre había tenido interés. Y, pues, se presentó la oportunidad, ¿no? Pero yo quería, o sea, quería ya separar, ¿no? Porque ya tenía tantos proyectos. Aquí anoté algunos, para no los quiero abrumar. Este, tenía ya tantas cosas con mi imagen y mi persona que quería ese cambio, ¿no? Ese cambio de que, ok, quiero empezar algo, pero desde que no me topen, que no me conozcan, o que ahorita van a escuchar, pero no pasa nada. Es como que unos minutitos de donde digo unas cosas. Pero quería eso, ¿no? Hacer algo nuevo, un proyecto musical. Y siempre me gusta mucho Daft Punk. ¿Quién tiene máscara? ¿Quién más tiene máscara? Marshmello. En general, en música electrónica hay muchos DJs que usan máscara. Ok. Porque, pues, entiendo, la verdad entiendo ese lado de mantener tu vida personal aparte del ojo público. Y todo tu lado artístico y tu trabajo, pues, para el público, ¿no? Ese es el tuyo, este es el que, tómalo, bésate, cásate con él, si quieres. Este, ámalo. Y entonces dije, va, me gusta, siempre he tenido mucho como que, yo me considero, yo me considero un gato. No por lo, no por mis ojos ni nada, por mi personalidad. Social y antisocial. Sí, ahora sí que me dejo llevar bajo a las vibras, ¿no? Lo sé. Y cuando alguien me da vibras chidas, pues, va, me acerco. Y si no, la neta, no. Pero me identifico más por el gatito, porque cuando tú llevas a un gato a una casa nueva, lo metes y ¡pum! Se pierde. Y soy yo, siempre soy así, siempre que llego a un lugar. Ahorita porque, pues, vengo comprometida a platicar de mí y, pues, compartirles, ¿no? Un poco más de Alicia. Pero Alicia siempre ha sido así. No soy muy buena socializando. Siempre llego a un lugar y veo, observo. Me gusta escuchar. Soy más de las personas que escucho, 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 escucho. Y, va, con eso que escuché, pues, ya sí, todo para mí es información. La analizo, me la quedo, proceso cosas, ya de ahí me acerco, te hablo y sigo escuchando. Estoy más como que esa persona que le gusta escuchar que hablar. Ok. Porque esa era lo que decía al principio, no soy tan buena hablando de mí porque, no sé, no sé, me da esa sensación de que quizá la gente no... Que esas son mis inseguridades, que tengo que trabajar con ello, pero me da esa sensación de que quizá esas personas no tienen interés como que por qué querían escuchar. Pero es como que ya es pedo mis inseguridades. Pero sí, por eso me considero un gato, porque soy como que ese gatito que sueltan y pum, se pierde. Claro. Hay que ir a buscarlo, ¿no? A traerlo y cargarlo para que esté contigo, ¿no? Pero si no, no. Y a veces pienso y digo, ay, no, soy grosera por hacer eso, pero no me doy cuenta, no me doy cuenta y simplemente actúo por impulso. Ok. Me gusta ser amable, saludar a todos, sí, pero ya eso no es como que te dé mi amistad. Así que diríamos que ya llevas casi un año, diríamos, en este nuevo proceso de la música y de esta conexión. Ok. Sí, con lo de la música llevo cuatro meses. O sea, de que dije, va, le damos el título de DJ. Con la música, Bad Mission nació hace un año y pues primero tenía como que estaba aterrizando mis conceptos y me gustaba como que esa personalidad, ¿no? O sea, nada más tenía la personalidad ahí, pero no le había dado como que ese enfoque musical, ¿no? Y eso era lo que necesitaba. El Lore llegó a mi vida y me dijo, pum, dártelo. Ok, para los que no se acuerdan y demás, Lore estuvo en unos programas pasados, estuvo platicando con nosotros, es, diríamos, la representante. Sí, Lore es mi maestra de DJ, tal cual, mi maestra. Es un colectivo. Eso tiene un colectivo de DJs y pues somos puras mujeres y puras mujeres poderosas, como ella nos dice. Y pues ahora sí que Bad Mission entró al colectivo y pues es una DJ. Bad Mission pues es bastante hardcore, es muy subida de tono, toca hard techno, así techno, dark techno, techno house. Yo sigo experimentando con la música porque pues estoy aprendiz. Es como un proceso, claro. Sí, yo ahorita estoy a modo aprendiz, aprendiendo más géneros, la música está muy experimentada en estos tiempos, ya no sabría decirte cuántos géneros de música hay, es una infinidad bastante larga. Y la música es increíble. Mi mamá trabajaba en una tienda de instrumentos musicales y pues siempre me crecí escuchando música, por eso era como que Bad Mission ya sabía que iba a ser algo musical. Había algo por ahí, claro. Había algo por ahí, pero todavía no lo aterrizaba. No se detonaba. Era un concepto al aire. Y ahora sí que llegó perfecto a mi vida el controlador, ser DJ y me gusta mucho. Y siempre, todo el tiempo estoy escuchando música. Ok. O sea, por eso es lo que te contaba, ¿no? De que no veo series, casi no veo series. Es más, yo soy más de las personas de que en mi casa todo el día está la música, todo el día. Música nueva, buscando. Y antes de haberme, antes de haber sabido cómo tocar, aprender cómo tocar, ¿no? Que tienes que tener listas de reproducción. Y eso te hace muy, te distingue como DJ, tener tu carpeta y escuchar música todo el tiempo es como que la clave para que, pues, te reconozcan, ¿no? Ok. Y en redes sociales, ¿dónde seguirte? Estoy como DJ-Bad Mishi, así tal cual. DJ-Bad Mishi. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, Bad Mishi. Ok. O sea, Bad de malo, Mishi de... Me gustó Mishi, también el nombre, porque, pues, te digo que me considero un gato, pero Mishi me gusta mucho porque cuando los gatos vinieron acá, a Latinoamérica, y los gatos son europeos, los trajeron ahora sí los colonizadores, los indígenas le decían Mishi, Mishi, Mishi. Y, pues, yo soy chiapaneca. Ok. Y sí, 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 eso me encanta también. Me encanta, soy orgullosamente chiapaneca, orgullosa. O sea, chiapaneca es hermoso, me encanta. Entonces, por eso dije, va, Bad Mishi. Bad porque me gusta, o sea, el tema de Bad Mishi es una DJ bastante subida de tono, como sadomasoquista, usa su vestuario es de látex. Ok. Totalmente lo opuesto. Sí, totalmente lo opuesto a mí. Ok. Sí, completamente, es todo un personaje, esa Bad Mishi. Sí. Alicia, ¿cómo te ves en los próximos cinco años? Ay, ¿cómo me veo en los próximos cinco años? Espero, Dios, llegar con vida primero. Y lo que sea que esté haciendo, porque soy demasiado multifacética, pero feliz. Ok. Feliz, 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 todo mundo desea la estabilidad económica, todos, 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 pero yo ahorita estoy buscando como esa estabilidad de eso que me haga sentir bien y hacer las cosas, disfrutar esos procesos de poco a poco, porque a veces era bien desesperado, eso fue lo, eso creo que el aprendizaje que me dejó abrir una tienda en colectivo, fue ese aprendizaje, lo de colectivo ácida, de que como fue como que tras, nos quedó muy tras, y ahora lo entiendo, y ahorita digo, gracias, vida, por todas las lecciones que me dan, porque las cosas del pasado me están sirviendo ahorita en el presente, y ser mamá también, estoy muy agradecida, ¿no? Y además todo se puede, digo, en los tiempos todos los has organizado, todos los has acomodado. Sí, la neta, organización, organización. ¿Qué decirles a todas aquellas personas que todavía no se animan a ser emprendedoras? Esta es esa sección que es justamente el poder emprender, el mujeres emprendedoras, el desafiar constantemente, y el no quedarse en, justamente en un estereotipo, no quedarse justamente en una etiqueta, o no solamente estudiar para algo. Se puede estudiar para algo, pero se puede hacer un montón de otras cosas. Más que nada, yo quiero a las mamás jóvenes, ¿no? Como yo. Que a veces somos, sí, al principio yo, cuando de mi maternidad, fue como que muy señalado por ser mamá joven, de que, hey, no viviste, te falta vivir, no viajaste, si supieran que viajo con mis hijos, que es más chido todavía. Pero bueno, no viajaste, es tu hermano, y cosas así que, güey, te hacen sentir mal, o sea, el niño ya está ahí, ya, ya no hay nada más que, para qué estar señalando, mejor ayudar a esa amiga, a esa hija, a esa hermana que es mamá joven. A evolucionar. A evolucionar, a ayudarle con, sí, la verdad como son las cosas, una ayuda para una mamá joven es tiempo de calidad, poderle ayudar con su hijo, qué necesitas, no necesitas un favor para que yo te compre, porque cuando tienes hijos te encierras en tu casa, tienes que cuidarlos, son gente pequeña, pues, necesitan de tu atención. Son muy maravillosos los niños, yo aprendí muchísimo, y mi infancia, que no la recuerdo con tan chido, porque sí fue bastante solitaria. Bueno, pero es todo lo que estás haciendo ahora, la diferencia. Sí, es como que, sí, me da mucho sentimiento, y estoy muy agradecida, la verdad. Agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido un placer la plática, y las puertas de esta casa editorial quedan totalmente abiertas para el colectivo, para ti, para los que gusten, porque el objetivo es eso, ¿no? Contar estas historias de vida, y contar no solamente desde la perspectiva de lo que uno ve, sino de lo que uno siente y va trascendiendo con el tiempo. Sí, 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 mujeres, emprendan, organicemos nuestros tiempos mejores, agarren una libreta y pónganla ahí desde las, yo me despierto a las seis de la mañana, hay gente que se despierta más temprano, más tarde, pónganla desde la hora que se despierten hasta la hora que creen que ya quieren dejar de trabajar y sentarse a ver tele, no lo sé. Ya, ¿no? De que ya. Y ahí vayan anotando, y váyanse, veintidós días se forma un hábito. Vayan anotando, vayan anotando. Yo, a mí me encanta andar libretas, al principio compraba libretas bien chidas, pero digo, no, toda una vida que voy a caminar con libretas, así que ya compro como que de todo ahí, economiconas. Y voy al pasado, voy al pasado y voy a citar mis memorias y ya tengo mis memorias guardadas. ¿Qué hice, no? Porque no me acuerdo qué hice hace cuatro días. Voy a mis libretas y, ah, ok. Y pues me sirve muchísimo para organización, para llevar a cabo mis proyectos, organizarme, en general. Actualmente, ya para cerrar el tema, Alicia, ahorita me dedico, pues, con mi tienda de ropa. Para que vean que sí me organizo. Tengo una tienda de ropa, soy modelo de artes, trabajo con la universidad. Ahorita estoy con contrato de los maestros, pero espero que me contrate la universidad. Pero me acomodo con las clases de los maestros. ¿Qué más? Tengo una tienda, tengo un negocio de comidas, vendo comidas. Sí, aquí hay que hacerle de todo porque tengo que pagar una renta también. Sí, soy bastante independiente ya. Bueno, checo eso, lo de las comidas, vendo comida los fines de semana. ¿Qué más hago? A veces me pongo a diseñar ropita. Ay, bueno, pues, soy DJ, ¿no? El negocio de ropa, repítenme en redes sociales. Toxic, toxic-mx, punto. Y para el tema de las comidas, ¿dónde? Para el tema de las comidas, estamos como arroba la avenida. Ok. La avenida, tal cual. La avenida, vendimos taquitos de canasta, es street food, comida callejera, puro comida callejera con grafitti y cosas así. Ok. Siempre trato de darle mis proyectos conceptos. Ok. Y con eso, pero sí, emprendamos, es muy bonito poder vivir y eso que tienes en mente, porque yo también hace años atrás pensaba que, cuando trabajaba en la tienda de las mascotas, pensaba que de ahí no iba a pasar, ¿no? Y ese ambiente laboral también. Ay, no. Sí, era como que estaba muy reprimida en mis sueños. Pero al final de cuentas, tu valor y lo que tú, el poder que le das a tus cosas, eres tú. No hay nadie más. Nadie más las va a hacer como tú las vas a hacer. Y pues ese es como que les puedo decir a las mujeres emprendedoras. Organícense bien nada más y denle fuerza a sus palabras. No tengan miedo con lo que dicen. Si es así y es así, pues denle así, con actitud, actitud más que nada. Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando gustes, aquí te esperamos. Gracias. Estamos a las órdenes. Gracias. Ha sido un placer. A ustedes, gracias por invitarme. Gracias.